Bueno, por ahí estábamos viendo imágenes precisamente, Natalia, de lo que fue tu primer discurso en el cual, pues ahora sí que viéndolo al día de hoy, lleva casi, casi vamos llegando al millón de reproducciones, un discurso que llamó mucho la atención, que la gente lo tuvo muy pendiente, muy presente y que lo compartió con este mensaje que en lo particular me gusta, Grace, porque habla acerca de los valores, acerca de la discriminación, acerca de la cultura de la paz, que es algo sorprendente y que nos gusta mucho porque imagínate tú en la voz de una niña como Natalia, que nos hace crear conciencia, ¿podemos escuchar un poco? ...de conocer y transmitir algo de nuestras culturas a más personas, mis raíces son de origen indígena, pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad, pertenezco a las marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua, el náhuatl. Y aunque vivo en una gran ciudad de Nuevo León, mis padres se encargan de enseñarme el valor de mis raíces de Veracruz. Si los niños practicáramos disciplina, cuidado, colaboración, ayuda, esfuerzo y asistencia, aumentaría rápidamente el nivel educativo. Si todos practicáramos tolerancia, respeto, solidaridad con los adultos mayores, las madres solteras, los niños de la calle, las personas con diferentes capacidades y tantos sectores vulnerables de la población. Fíjate que tantas cosas que ella nos comparte, que es un ejemplo para todos, no es un ejemplo para nosotros. Felicidades Natalia, fue cuando tenías 11 años. Sí, que aparte pues hoy en día creo que esto de los valores está haciendo falta en las instituciones educativas. Claro. Y bueno, yo creo que siempre decimos que la educación parte de casa y que los hijos son el reflejo de sus papás y tiene que ver, por supuesto. Pero yo creo que la continuidad en los colegios, en las escuelas es básico y los valores tenemos que estarlos desarrollando día a día. Fíjate que eso es muy interesante y de hecho tenemos a un invitado sorpresa que también nos va a hablar un poco acerca de una técnica nueva para poder mejorar todo esto. Pero Natalia, platícanos, con este discurso impresionaste a muchísima gente, ¿cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Bueno, ese discurso no fue el primero que yo daba, ya tenía una trayectoria de un año antes que ya había empezado a dar conferencias, pero ese fue el discurso que más impactó a la gente porque fue el que se hizo…